En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, bienvenido. Sagitario, si deseas tener una atención personal, particular, por favor entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Sagitario en el amor. A ver, ¿qué está pasando Hombre de Sagitario? Parece ser que las cosas no están funcionando como tú querías. Te sientes solo a pesar de estar acompañado. Y eso sí es peligroso porque eso te buscaría, te haría buscar a otra persona, a otros brazos, porque si estás acompañado y no te sientes a gusto, hay que definir las cosas. Hay una esperanza de que esto se arregle, pero eso ya depende de ti, obviamente. La mujer de Sagitario en el amor. Hoy está muy molesta, hay discusiones. Ella depositó todo su cariño y toda su confianza en esta relación y no han sabido corresponderle. Entonces está en todo su derecho de estar tan enojada. Pero también te estás dañando porque tu alma, tu ser, no está pues en su mejor momento. Estás destruyendo tú misma tus ilusiones, tus esperanzas. Si tan mal te va, retírate, ¿no? Deja a esa persona que siga su camino, pero no sufras así y no te enojes tanto. Porque eso también a las finales te puede hacer daño, ¿no? Puede quebrantar tu salud, ojo. En lo laboral, Sagitario siente que están cometiendo una injusticia con él. Y es cierto, porque hace su trabajo lo mejor que puede, hace más de lo que le piden. Se queda más tiempo que los otros compañeros de labores y no saben reconocer su entrega. Tendrías que conversar, porque en realidad sí están abusando, ¿no? Es mejor que converses con tu superior inmediato, le hagas ver tu malestar. Y te van a escuchar, te van a escuchar, porque si te quedas callado, esto va a continuar. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.